Hay que transarraza el día de hoy pues son las 6 de la mañana y vamos a ir al o me van a acompañar a trabajar para mostrarles más o menos la trayectoria de cómo es o para dónde o qué es el camino que se lleva o se toma o se hace para ir a trabajar en mi caso y pues está lloviendo desde ayer no ha dejado de llover bueno por periodos y pues también les quiero mostrar mi taza que me regaló mi carnal está muy chingona y pues gracias gracias a ella y pues creo que sería todo ahorita les voy mostrando Hay que transarraza ando grabando la calle y pues ahorita voy por el torpor, voy por vía Fontana, vía El Real, no vía Elton, pero aquí está y pues voy al sitio de taxis para poder irme a pues a mi trabajo, a repuesto. Descendí del taxi y pues vamos a ir a Macro Plaza, no perdón, descendimos de Macro Plaza y voy a ir a donde tengo que ir a esperar el camión para irme al trabajo, esto es diario siempre me tengo que venir, bueno no diario porque si no sería el sábado y el domingo, esos días no trabajo, los demás días sí trabajo y pues siempre que son esos días tengo que llegar aquí a Macro Plaza. De Villa del Sol a Macro Plaza y pues por aquí cerca, por aquí cerca se toma el camión, el cual es a donde vamos, pero pues por lo mientras también tengo que ir a comprar algo de comida porque pues son las, son las siete y media. Olvido comentarles algo, tengo que ir al cajero porque pues no traigo nada de barro para pues poderme comprar algo de comer y un café muy probablemente. Watch en un Starbucks pero pues ahí no porque vale verga, el Starbucks vale verga y hay un charco en la Macro. Algo que la neta se me hace bien chafa del café, más bien de las personas que toman café son las doñitas, bueno no las doñas, las personas en general que dicen que mi droga es el café. Y pues esto se me hace una tontería, es una tontería porque son las pinches doñas hipócritas, no puedes decir solamente que esa madre pues es tu droga, el café. Ya que pues los que usan droga no pueden decir como, oh mi droga es la heroína o mi droga es la marihuana. Porque esas mismas pinches doñas los van a ver más, pues valen verga pinches doñas. Ahora iré al McDonald's, después de sacar dinero al cajero porque tengo que desayunar algo o hacer una parada porque como haces frío, no voy a andar valiendo verga ahí. Nada más. Ahí está el McDonald's. En donde iré por un café porque es mi droga. Mejor no me quedaré en McDonald's, solo paseé al baño y mejor voy a Walmart. Está más chingón. Hay papas, hay unas papas que cuestan como 14 pesos y son sazonadas y pues la neta están chingonas. Pues no compré las papas, compré otra cosa como unos nuggets porque están chingones. Bueno, pues son estos, que son de, no sé, yo creo que eran de ese de Bachocos. Pero los venen aquí y pues están varas. Pachen rosa me encontré otra vez, 50 centavos. No olvidemos la X. Pues ahora sí voy al camión porque si no, pues no voy al jale. El jale, digo, el camión es del jale. Así que ya nada más lo tengo que, pues abordar o esperar. Llega más o menos en, pues como en, no sé. A lo mejor ya está el camión porque como está lloviendo, pues para que no nos mojemos a veces. Son buena onda. Eh, pues todavía no está el camión porque de aquí se le alcanzaría a ver. A lo mejor en un rato llegan. Bueno, obviamente pues porque tenemos que ir a trabajar. Al menos que ya han suspendido las labores. Pero lo dudo. Y que chafa rosa no hay nadie en la parada. Lo creí. Creo que va una persona cercándose, pero ahí es donde tengo que esperar el camión. Un consejo de vida. Solamente por dar el consejo, usen el puente peatonal. Porque los puentes peatonales están aquí. Nada más que no les pude grabar hace rato porque pues había un chingo de gente. Y ahorita pues estoy grabando porque no hay internet y todavía sigo batallando con lo del seguro. Así que pues vale madre. Al rato voy a tener que ir a la UABC arreglarles ese rollo. Y pues les quería mostrar más o menos aquí como es este rollo de donde jalo. Que pues puede ser o es este lugar. Pues está cool, está cómodo. Y ahorita voy a la máquina de galletas. Por unas galletas o unas papitas. Creo que unas galletas. Solo como que está aburrida. Querida mostrarme aburrimiento viendo ese video. Pero me superó y no pude terminarlo. También estás visto un de los gatos. El que según es uno de los gatos es más raro. Que es como un video feo. No feo es como... Como... Que va haciendo algún sonido raro. O el mío. Es que mejor lo pongo mirar. Pues andamos en UABC. Tengo que arreglar ese pedo del seguro. Y pues... Está lloviendo bien culero. Está haciendo un putero de frío. Y pues vamos... En camino. Aquí les muestro. Aunque da el importe. Pero... Watchen. Un camión removedor de tierra. Por allá. Lo bueno de la UABC es que aquí todo el mundo está haciendo sus pendejadas. Y pues uno puede pasar desapercibido haciendo estas mismas mamadas. Estamos de vuelta. Pues ando tratando de solucionar ese pedo de lo del seguro. Y pues... Al parecer se está complicando un poco. Porque... Se supone que en 72 horas me mandan el mensaje. Y... Bueno el caso es que en 72 horas me llega un mensaje. Y ahorita que vine a hablar para lo del seguro. Pues me acaban de decir que... Eh... Pues que aquí no tiene nada que ver con esa madre del IMSS. O sea que nomás vine a pasearme un rato acá para la UABC. Y pues... Justamente cuando estaba en la puerta me llegó un mensaje que me decía algo como de que... Cada vez que hiciera el trámite. El cual lo hice como unas 5 o 6 veces. Se iba a cancelar... El... Se iba a cancelar el proceso anterior. Y se iba a reiniciar el trámite. Por lo que pues va a liberar. Y tengo 72 horas para que me entreguen esa madre. Casi lo que te dan por un delito menor. En la 20. Y pues tengo que esperar. Ya no hay de otra raza. Pues hemos vuelto. Andamos otra vez aquí... En nuestro hábitat natural. Y pues el aquí de Matamoros. Hay un pinche cagadero. Bueno, estoy exagerando. Pero... Pero... Aleverga la lluvia. Pero... Hay algo que se ve curada. Allá. Sería lo único. Yo... Solía ir... En esa primaria. Pero creo que solo fui primer año. Posteriormente me mudé... A otra... Escuela. Pues qué transarraza. Sigue lloviendo. Y... Pues estamos de nuevo en el mismo lugar. Sin haber resuelto nada. Pues esperemos si mañana se pueda... Me manden un correo. Con la... Respuesta sobre si ya me dieron de alta o no. Solo lo único que recibí fue el correo. En el que me están diciendo prácticamente. Deja de estar chingando. Porque si no se te va a estar renovando esa madre. Y pues... A esperar. Deseenme suerte. Y ojalá y... Y si se solucione. Y ya más adelante les digo que transa. Si se hizo. O si no. Solo os guacho raza. He sido débil. Y tendré que ir por una caguama. Watch en eso raza. Este canto tiene foquitos.